Son las consecuencias de la impresionante tromba de agua que ha caído esta mañana en Santiago de Compostela. El sistema de alcantarillado de la ciudad se ha colapsado en algunos puntos, dejando imágenes como estas, arquetas convertidas en auténticas cascadas. En menos de una hora los bomberos han recibido más de 40 llamadas de vecinos, alertando de inundaciones en calles y bajos. Los negocios de esta avenida han sido los más afectados por el temporal. Los empleados de este taller han cambiado hoy las herramientas por escobas para intentar evitar que el agua se colara en el interior. Solo en Santiago han caído más de 50 litros por metro cuadrado. Un aguacero que ha provocado muchos problemas en la circulación. Varios conductores se han quedado atrapados por la lluvia en el interior de sus coches. El agua superaba el medio metro de altura. El problema fue que había ahí un pozo de agua y nos quedó el coche ya, lo paró el agua y ya se apagó y no pudimos seguir, continuar. En Sevilla hoy también han empezado la semana tirando de paraguas. En la capital han caído más de 30 litros por metro cuadrado. Por fin llueve, por fin llueve. Después del verano que hemos tenido. Ya va a 100 grados de que llueva. La Guardia Civil ha confirmado hoy que los dos jóvenes que desaparecieron hace una semana en Granada murieron por culpa de una fuerte tormenta. La lluvia les sorprendió mientras hacían una excursión en bici por la montaña. Sus cuerpos sin vida han aparecido en el río Genil.